Música Acabo de mandar un corrientazo aquí, por poco se revienta una bocina Este, lo que zumbé, fueron un par de electrones ¿Tú me entiendes de lo que te quiero decir? Este, está en OnlyFans el preview De una canción que tiene un voltaje un poquito exagerado Lo veo ahorita Música 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 A mí, a mí me trajeron, me trajeron un perro bien lindo, esos perros exóticos Que están, que las están de moda, me entiendes, que cuestan muchos miles de dólares Pero en verdad si yo tengo una mascota tiene que ser un Pikachu Porque yo necesito una mascota que mande corriente como yo Mi gente, métase a veganos Frutita, viandita solamente Deje de comer animales, no coma carne, que eso corta la corriente Pues mi gente La canción de corazón negro Yo la grabé en un cuarto de una casa Que no tenía la mejor acústica Por lo tanto La canción que yo tengo en mis manos de corazón negro No se escucha como se tiene que escuchar Entonces yo tengo que ir al estudio Yo tan pronto Llegué a Puerto Rico Voy a ir al estudio Y la voy a grabar bien Le voy a grabar bien Le voy a mandar la canción a Edu Para que la mezcle Y la saco lo antes posible Para la calle Lo que pasa es que yo estaba con un amigo mío Y le puse la canción Y le gustó mucho Y me dijo Ay, tienes que subir un preview Las personas tienen que escuchar lo que estás trabajando Este, eso es un palo Y pues me mandó esa buena corriente Recibí ese corrientazo Y me gustó la idea Y zumbé la corriente por Instagram Así que Y ustedes saben que corazón negro Tan pronto la grabé ahora de nuevo Cuando llegue a Puerto Rico Va para la calle No la voy a aguantar Dios los bendiga ¿Tú sabes lo que a la gente le molesta? Yo estoy en la mía ¿No estás entendiendo? ¿Y tú en la cual estás? Papi, yo estoy en la mía rompiendo acá Somos la corriente El pana llegó porque estaba sin luz Vino Vino a A coger un corrientazo A prenderla Corrientazo positivo De Almairi Ya tú sabes Mi gente Lo que escucharon de corazón negro Solamente fue un pedacito Corazón negro tiene los verdaderos chanteos No los pude hacer mejor Le metí lo más duro Así que Cuando ustedes Escuchen esos chanteos Van a sentir La verdadera corriente Así que Corazón negro De hecho Corazón negro Está muy duro Con corazón que es negro Mi gente Dios los bendiga Hoy No les voy a decir la hora Pero hoy voy a subir un freestyle De tres minutos Que va a ser el mejor freestyle de la historia Va a ser el freestyle con más punchline de la historia Y no es la tiradera Es algo aparte Así que Pendiente ¿Saben por qué? Porque la música va a hablar Lo que está pasando es que si yo fuera Bad Bunny Yo le diera el Bugatti a la corriente Para que no me funde el foco Fuera algo inteligente Así que estudie ¿Quieres cosas buenas? Estudie Sacrifíquese Así no va a tener No va a tener No va a cometer el pecado de la envidia Pero como usted va a estar al lado de usted Porque usted trabajó y se desarrolló Si así es Porque si usted no quiere leer Si usted no quiere comprar el libro y ponerse a leer ¿Cómo usted piensa ganar como gana un doctor? ¿Cómo usted piensa ganar como gana un abogado? ¿Cómo gana un ingeniero? Ellos estudiaron para eso Ellos se sacrificaron para eso No van a necesitar envidiar a nadie Dios los bendiga Oye Esto es para ti Siervita Que me estás viendo Que te gusta vestir bien provocadora Para llevarte todas las miradas Te va a caer todo el peso del universo encima En algún momento Dios está teniendo misericordia de ti Bueno Métase a la palabra Y conviértase en una sierva Para que el señor Ande con usted Que la bendiga Siervita No sea provocadora Acuérdese de eso Que la carta es el peso del universo encima Bueno Que la bendiga Si sierva Porque si usted se sigue vistiendo así de provocativa Usted va a hacer que su hermano peque Usted va a hacer que los otros hombres pequen Y en la Biblia dice Que el que haga pecar a otro Es culpable de juicio Bueno Así que si está haciendo pecar a la gente Usted está trabajando para Satanás Y se va a ir con él para el infierno Si no se arrepiente Claro Está a tiempo Mientras tenga vida Dios los bendiga Dios los bendiga mi gente Bendito sea Cristo Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea la palabra de Dios Quiero decirles muy buenos días Ya me entregaron el logo El logo de El emblema de la familia de la corriente Que lo pueden ver como lo tengo en la foto de perfil Es un rayo Es un rayo Un corazón Dos espadas atrás Y la cruz atrás ¿Cuál es el significado? Pues el rayo es porque tenemos corriente El corazón es porque tenemos corazón Las espadas es porque somos guerreros Y la cruz atrás Porque somos de Cristo Dios me los bendiga mucho Yo no les voy a mentir No les voy a decir que las tatuajes son algo bueno Porque no son algo bueno Pero la verdad Es que esta información A mí me cambió la vida Y yo me voy a hacer ese tatuaje Dios los bendiga mucho Buenos días Buenos días mi gente hermosa Por aquí haciendo la tarea Juiciositos Desde temprano Recuerden que estamos condenados Al éxito familia Espero que tengan un día maravilloso Los amo Familia a contar con ustedes Es una belleza Ustedes están llenos de sabiduría Ustedes saben todos los trucos de la vida Ayer les pedí ayuda para las quemadoras de sol Me recomendaron yogur Acetato de aluminio Penca de sábila Yo le aposté a la aloe vera familia Amanece una belleza Gracias a ustedes Los amo Tenía mucho tiempo Sin poder caminar de manos Por la hernia Pero ya vamos muy bien Con la recuperación Píllense esta ¡Suscríbete! 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 respóndanme, están preparaditos para escuchar de pronto musiquita nueva hoy, es que este color del cielo me tiene como inspirado y hay una canción que no sé, les quiero mostrar, ustedes mandan no sé, les quiero mi gente hermosa, hacía mucho rato no teníamos este tipo de conversación ya es noviembre, ya este año prácticamente se nos acabó, se nos fue, gracias a todos ustedes familia por este año tan bonito lanzamos muchísimas canciones la oficial Dreaming parece el que mami el negro de whatsapp semejante yucatán hijo de mal y eso es el que es el lado de un enano no si o te guasa la del enano ese no 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 no